Hola hola que tal amigas y amigos bienvenidos a Yadio Garimaz el día de hoy vamos a preparar unas tortitas de espinacas con queso tengo aquí ya desinfectado, picado y lavado mis espinacas las vamos a poner en una olla con agua aproximadamente unos 5 minutos y le vamos a agregar sal y como pueden ver ya pasaron 5 minutos se redujo mucho la espinaca ahora la vamos a preparar para hacer nuestras tortitas yo le voy a agregar huevos recuerden que en la descripción les dejo todos los ingredientes que estamos utilizando para esta receta para que la vean completa en la cajita de información tengo aquí queso oaxaca en otros lados lo conocen como quesillo le pueden agregar del queso de su preferencia y esto es al gusto también le vamos a agregar harina de la normal de la que tengamos en casa aproximadamente unas tres cucharadas de harina también le voy a agregar sal y pimienta la cantidad igual es al gusto así es como nos tiene que quedar ya nuestra mezcla de huevo harina queso y las espinacas vamos a freír nuestras tortitas y agregamos aceite a nuestro sartén y bien vamos a hacer nuestras tortitas vamos a hacer una cucharada por tortita o una y media no no las vamos a hacer muy gruesas para que queden muy bien cocidas y y vamos a reservar ya nuestras tortas y ahora vamos a hacer nuestra salsa agregamos agua en una cacerola y también vamos a agregar el jitomate el cilantro, la cebolla, ajo y unos chiles serranos para hacer nuestra salsa y una vez que ya está cocido nuestro jitomate y los demás ingredientes de la salsa lo vamos a licuar pero yo le voy a agregar caldo de pollo también le voy a agregar comino y vamos a licuar en nuestra olla vamos a agregar aceite y ya que esté caliente le vamos a agregar la cebolla así en rodajas en julianas o de la manera que ustedes prefieran y la vamos a dorar ya cuando miremos que nuestra cebolla está dorándose le vamos a agregar nuestra salsa para sazonarla yo le voy a agregar también una hojita de laurel y le vamos a agregar sal al gusto esto es muy importante lo vamos a probar y si le falta sal le vamos a agregar más sal ya cuando vean que está hirviendo nuestra salsa le vamos a agregar las tortitas con cuidado para que no se desbaraten y como pueden ver ya estas tortitas ya casi están listas para servirlas es una receta muy deliciosa muy fácil de preparar muy económica no se olviden compartir comentar dejar like que Dios me lo bendiga amigos gracias por ver este video lo hago con mucho cariño para ustedes no te olvides visitar mis redes sociales también tengo listas de reproducción de recetas de cocina manualidades tips y mucho más suscríbete a este canal activa esa campanita que Dios te bendiga grandemente bye bye y y y y y y y y y